Desguaces CEDESCAR. Recogemos y tramitamos la baja de su vehículo o maquinaria en cualquier punto de Extremadura. Desguaces CEDESCAR. Máxima tasación de vehículo garantizada. Desguaces CEDESCAR. También vendemos piezas usadas. Envío a toda España. Desguaces CEDESCAR. 927-31003 y 637-715-631. Bien, pues hoy vamos a hablar con Victoria Fernández. Ella es de Trujillo Cambia y, bueno, por Dios que cambie el tiempo ya de una vez, precisamente, para que pueda celebrarse el mercadillo de segunda mano. Ese que hacéis en San Lázaro. Victoria, por Dios, que tuvisteis que suspenderlo el sábado pasado, ¿no? Efectivamente, bueno. Lo cambiamos, precisamente. Antes lo celebrábamos los domingos por la mañana. Lo cambiamos, precisamente, porque hacía muchísimo calor, claro. ¿Debería haber hecho muchísimo calor? Lo hizo la última vez. Entonces, pues claro, decidimos que ahora, para estos meses de verano, pues ponerlo por la noche. Sí, que es bien agradable. Exacto, un paseíto con una temperatura agradable y tal. Bueno, pues lo cambiamos y el sábado pasado, que era cuando lo tendríamos que haber realizado, pues hizo como un vendaval horrible, empezó a diluviar y nada, lo tuvimos que suspender. ¿Y había ya gente preparada para el mercadillo allí mismo? No, no, no. Lo había suspendido antes ya. Exacto. Nos esperamos hasta última hora, nos esperamos hasta el mismo sábado por la mañana y luego ya, gracias al Facebook y al grupo este de Trujillo Cambia, pues nos esperamos hasta las 12 del mediodía, una cosa así, y luego pues mandó un comunicado a todos los miembros para decir que lo anulábamos porque es que iba a diluviar y hacer un aire, como hizo, horrible. Como fue, o sea que afortunadamente que no os pusisteis allí en plena faena porque habría que haber levantado el campamento, vamos. Sí, desde luego, porque mira que en los meses estos de invierno hemos pasado frío, pero bueno, dices, te echas algo por encima y bueno, ya está, o sea, y pasa, pero es que el vendaval, o sea, se hubiera llevado pues los puestos todos ellos, o sea, tampoco era que no tenemos ninguna promesa ni ninguna penitencia. No, exactamente, claro, se trata encima de, bueno, pues pasar una jornada agradable, entretenida, porque es en lo que luego se convierte. Sí, la verdad es que sí, o sea, si ya muchos de nosotros, como yo digo, llevamos el puesto un poco ahí, pues no lo hacemos caso la mitad de las veces, porque es que nos dedicamos a hablar los unos con los otros, pues te vas a tomar algo al bar, pues pasa no sé quién, te pones a hablar con... Sí. Y la mitad de las veces ves que tienes a alguien en el puesto, oye, ¿cuánto...? Digo, oye, perdón. Casi que funciona solo ya el mercadillo, ¿no? Sí. No, ya mucha gente ya me viene a buscar, ¿sabe cuál es el puesto? A ver, toma un euro que me he llevado esto. Ah, vale, venga. Fíjate, estupendo. ¿Y creéis que va a funcionar este mercadillo de tarde-noche? ¿La gente más o menos ha cogido bien la idea? Digamos que lo hemos hecho un poco a votación, desde la gente que ponemos el puesto, o sea, primero mirando por nosotros, para no morirnos allí de calor, porque es que es verdad, vamos a ver, el que va a verlo, muy bien. Claro, puede ir un rato y se va. Ahí está, da un paseíto, muy bien, calorcito tal, se toma algo si quiere en el bar, muy bien, pero es que los que estamos allí las cuatro horas al sol, es que te puede dar algo. Al sol o al frío, dependiendo de... Claro, claro, sí, eso. Yo, de luego, del otro día estoy negra, claro, no se me ve, pero estoy negra, vamos. Y primero, ya te digo, o sea, pensando en nosotros, en los que ponemos el puesto, pero luego comentándolo con la gente y tal, o sea, antes de decir, oye, pues para adelante o lo que sea, porque hemos tenido ahí una semana de votaciones, como yo digo, yo aquí todo votado. Y lo hablamos con la gente y decíamos, ay, pues qué bien. O sea, bien por la hora, porque mucha gente el domingo dice que se levante quien quiera, porque ellos no se van a levantar. Eso es verdad. Que estupendo, porque así el sábado, oye, pues primero, como es una hora prudente, es entre las ocho de la tarde y las once de la noche, tanto padres con niños, entre ocho, nueve, diez, apurando mucho, pueden ir allí. Oye, además, el sábado va a estar animadito. Sí, este sábado tenemos varias cosas. Porque hay fiesta, sí, hay fiesta del balón mano. Tenemos varias cosas y luego también hay lo que sea por aquí, en el paseíno. Sí, 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 ayer hablábamos de ello y hacíamos lo mismo, es una jornada solidaria de la cofradía de la oración en el huerto para recoger alimentos para los más necesitados. Porque yo no me enteraba antes, si no me los hubiera llevado yo también para el mercado. Bueno, tienen opción a determinada hora levantar aquí su campamento, como decimos, y llevárselo para allá. Porque mira, mejor sitio, aquí a lo mejor van a pasar un poco de calor los pobres. Sí. Porque es que aquí, ¿dónde se van a poner a la sombra? Que es que yo he estado, yo pensando, como yo digo, en todo el mundo. Bueno, pues es cuestión de que lo habléis, sí, exactamente. No, y sobre todo porque por desgracia no van a poder estar los de, el colectivo este cultural que hay en Trujillo, La Mirada Paciente. Sí. Que es un colectivo que desde el primer día están allí con nosotros. Están allí, instalados con el mercadillo, sí. Y este sábado pues no van a poder estar, con lo cual ellos que se dedican siempre también a recoger alimentos y tal. Sí, sí. Pues digo, mira, hubiera sido bastante bueno. Suplen ese hueco. Ese hueco que... Bueno, pues estáis a tiempo de que se haga así, de esa manera. Así que mira, bueno, ellos pueden estar aquí hasta cierta hora y luego bajarse allí. Bueno, ¿y quién más o menos ha confirmado asistencia? Pues de nosotros casi los mismos. Por decir, tenemos como ya 10, 8 o 10 puestos ya que somos siempre los mismos. Más luego los que se van uniendo. O sea, ahí el otro día, por primera vez, fue una muchachita. Bueno, más bien por segunda. Lo que pasa es que la primera vez que fue, hacía tantísimo frío que la pobre se fue. O sea, no cuenta como... Y ya vino el otro día de aquí, de Trujillo, que pues ella hace pulseras, colgantes y tal, pero no son manualidades suyas, sino que ella compra, digamos, los avalorios y los diseña a su modo y tal. Sí, 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 sí. Pues ya estuvo el otro día y muy bien, quedó muy contenta y vuelve. Vuelverá. Y luego hay otros de Cáceres que también, esos habían estado ya una vez por la mañana y ya han confirmado que también vienen. O sea, son... ¿Y qué traen ellos? Esos son como artesanos, entre comillas lo de artesano, porque es que no sé cuál es la palabra, para la gente que hace como ungüentos naturales. Sí, sí, sí. Yo los llamo artesanos. Sí, no sé. Muy bien cuál es la palabra. Pues ellos hacen sus pócimas. Sí. Cremas y cosas. Pero es que ya tienen clientes para esta vez. Ah, qué bien. O sea, ya fueron la vez pasada y ya gente que me ha preguntado, oye, ¿cuándo van a venir? Mangurria se llaman, la Mangurria. Ajá, sí, nos suena. La Mangurria, creo que se llama. Sí, sí, sí. Pues ellos ya, ya hay gente que, oye, ¿cuándo van a venir? Y tal, que una crema, por lo visto, la de para piernas cansadas estupendamente. Pues mira, mira. Que son dos que me lo han comentado. Digo, pues ya está, pues para las piernas cansadas. Ajá. Y nada, o sea, luego también está, espera, si lo digo bien, Chio Avalorios. O Chio Avalorios, no sé por qué se pronuncia. Es con una X al inicio. Sí, sí. Tampoco sé Chio Avalorios o algo así. Que es una muchachita que con alambre, así de colores y tal, pues hace sus joyas, ellas particulares o Avalorios, anillos, pulseras, de todo, hace unos pendientes muy chulos. También, vamos, no solo con alambre, pero que lo que más se ve, pues es... Es el alambre, con lo que más, lo que más la caracteriza en sus diseños. Lo que más trabaja, creaciones, coquito, también. ¿Eso qué es? Pues también, o sea, es que hay que ver la de gente creativa que tenemos en este pueblo. Sí, es verdad, ¿eh? Es alucinante. Yo tampoco me había fijado, digo, cuidado la de creatividad, gente creativa, las manos que tienen para hacer de todo, o sea, porque esta también hace, esta tira más como, o yo, me da la sensación, como más para niños. O sea, la de Ciudad Avalorios es... Para mayores, para... De 15 para arriba, como digo yo, y creaciones, coquitos, como de 15 para abajo. Porque son como diademas con... como con florecinas, con dibujos así... Para las niñas. Actuales de las niñas. Bueno, y no tan niñas, yo llevo también... Florecitas. Florecitas y horquillas. Por primaveral viene victoria. Que yo que sé, las horquillinas estas de toda la vida que se le ponen a las niñas, y nos ponemos algunas también, y hacen también como... sí, o sea, adornos, pulserinas y tal, luego como muñecas, no sé de qué están hechas las muñecas, pero que las hacen también... también ellos. Las fofuchas esas que llaman ahora, que se llevan tanto. Bueno. Es como... a mí me da la sensación de que es plastilina, pero no es plastilina, es como corcho, es que no sé, la verdad es que... Puede ser, puede ser. Bueno, ya las veremos, y luego diremos de qué se trata. Sí. Y pues eso sí, van sí o sí. Los de la mirada paciente los echaremos de menos, no solo por la recogida de alimentos, sino por su barbacoa, que eran los que nos alimentan. Es verdad, que ya llevan su barbacoa, animan aquello también, sí. Es un bocadillo de panceta, que nos van a poner gordos a todos, pero... Bueno, una vez al mes, no pasa nada. Bueno, dos veces, dos veces al mes ya. Eso te iba a decir que... Dos veces al mes. Ahora ya no es una vez al mes, ahora va a ser cada 15 días. Cada 15 días, bueno, lo venís haciendo cada 15 días últimamente, ¿no? No, 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 ahora, ahora. A partir de ahora. Va a ser los nocturnos, los que hagamos cada 15 días. Ay, claro, es verdad, que era el segundo domingo de cada mes. De cada mes. Y ahora va a ser cada 15 días. Exacto, para aprovechar este buen tiempo. Establecido como, pues... Si va a ser ahora el día 15, pues el próximo el 30, el próximo... Bien, bien. Así como vaya cayendo. Como vaya viniendo. Si podemos hacerlo, no nos vuelve a... Hombre. A diluviar o algo... No, va a estar todo el día lloviendo, digo yo, ¿no? Digo yo. No lo sé, porque ya te digo, a mí parece que me han contratado para que llueva. Diga que hago mercadillo, diga que... Anuncia el mercadillo para que llueva. Y ya está, que me contraten los del campo para cuando quieran que llueva. Y ya está, les montas un mercadillo. Y ya está, yo montas un mercadillo. Bueno, pues allí un poco de todo, ¿no? Porque seguirá habiendo, pues, ese mueble auxiliar, a lo mejor. Sí, exacto. Cosas súper curiosas. La mujer esta que a mí me sigue maravillando, que también está desde el principio. Una señora, pues, que tiene sus cosas de cuando era joven. Ahí sigue de todo, es que de todo, porque es que dice, ¿qué tiene? Es que de todo, porque es que son... Cada puesto es como un mini bazar. O sea, yo lo veo como un mini bazar, como un mini zoco, como un mini... Y además es que, no, es decir, es que voy a tal puesto a comprar no sé qué. No, nunca sabes lo que te vas a encontrar en cada puesto. Cada mercadillo es diferente. Sí, además es, o sea, yo, sobre todo el mío. El mío es que, como cada mercadillo me dan más y más cosas, o sea, pues el mío es que está cambiando completamente. Claro, es que tú te haces cargo un poco de... Sí, yo soy... Anda Victoria, mira que yo tengo tal cosa y para esto no voy a poner un puesto, llévamelo tú, ¿no? Eso mucha gente, mucha gente, o por vergüenza, o porque como ellos dicen, para tres bolsos no voy a poner un puesto. No, no mereces. O para tres cintas de vídeo, pues tampoco voy a poner un puesto. ¿Qué antiguo me ha quedado eso de cintas de vídeo? Es que ya está muy antiguo lo de las cintas de vídeo. Oye, pero hay gente que las quiere y a lo mejor suelen contener documentos de hace tiempo que resultan muy interesantes. Sí, no sé. Cualquier cosa es que no sabes que le puede gustar a otro. O sea, dices, madre mía, yo por ejemplo, a mí me trajeron como diez regaderas de plástico. ¿Diez regaderas? De plástico. Qué bueno. Y yo decía, o sea, yo misma pensé... A que te las quitaron de las manos. Pero en dos días, o sea, en dos mercadillos y ya vino gente después a preguntarme, oye, ya no te quedas más regaderas. Eso digo yo, guárdame una, ¿no? Pues ya se han agotado, se han agotado. Pero por eso no, o sea, no sabes muy bien qué es lo que te vas a encontrar. O sea, yo por ejemplo, al principio llevaba mucho vaso y nadie quería vaso. Bueno, pues dejé de llevar mis vasos de mi casa, como digo yo, y empecé a llevar más lo que la gente me daba. Bueno, pues los últimos mercadillos, oye, y los vasos, y los vasos. Digo, ahora cuando los quito... Suele pasar. Que nunca, nunca se sabe. Hay una mujer que todavía la debo diez tazas, como el otro que dice, porque es que... Porque bueno, esto no es solo compra, es trueque, ¿no? No podemos olvidar. Sí, por favor. Que también es trueque, que yo voy con... Oye, te cambio seis tazas por... O una taza por una regadera, o yo qué sé, por ejemplo. Sí, no, o sea, a mí me lo han hecho bastante, o sea, de hecho, claro, o sea, yo soy la que más lo promueve veros del trueque, llevados a algo, llevados a algo, que es que no cuesta nada llevar un libro debajo del brazo, o sea, llevarse un CD de música... Lo que sea. Lo que sea, que se lleven un jersey de lana, me da igual, pero que se lleven cualquier cosa para intentar cambiarlo. Porque es que mi puesto es de un euro, que es que dices, exacto, o sea, para que me des un euro, pues yo qué sé, pues vamos a intentar primero cambiarlo por algo. No llegamos a un acuerdo, bueno, pues luego ya me lo compras por un euro, pero yo siempre intento. Los que hacemos trueque casi siempre somos los... nosotros entre nosotros. O sea, los que tenemos los puestos sí somos los que hacemos mucho trueque. O sea, una mujer que vendía jabones naturales, que por cierto también hace ella, que ya te digo, somos... Sí, sí, sí. Hay una creatividad y un... no sé cómo decirlo, en este pueblo que no... Allí surgen allí productos que ni se sabe. Que ni se sabe que la gente lo hace, o sea... Pues yo a esa mujer la cambié jabones por... como una especie de recolgandín de estos que se mueven con el ángel. Un móvil. Sí. Un móvil no de teléfono. Que se llamaban móviles antes, esos artilugios, pero ahora claro. Sí, móviles es más bien lo de los niños pequeños, para ver cómo se mueve y tal. Esto más es como por el aire, no sé, recolgandín, que queda así como mudo en la tierra. Y ya está. Y eso, entre nosotros somos los que más trueque hacemos. Pero porque yo creo que a la gente se la olvida o... Sí, oye, al hilo de lo del trueque había también anunciado alumnos del turgalium, creo que era, ¿no? Que ellos iban a hacer allí una especie de trueque también, de mercadillo de trueque, que se iban a unir con vosotros. Ellos tampoco lo hicieron, evidentemente, y no sé si van este sábado. No, vamos a ver, el colectivo Cala se llama, de Alburquerque. Si es que además, fíjate los internacionales que nos estamos volviendo. Sí que es verdad, sí, sí, sí. Es un colectivo que precisamente, o sea, contactó conmigo una muchacha muy maja, no me acuerdo ahora del nombre, lo siento. Colectivo Cala. No importa. De Alburquerque. Pues la muchacha contactó conmigo por eso. Dice, oye, que voy a hacer esta actividad con los muchachos del turgalium tal, que día vais a hacer el mercadillo tal. Pues mira que la muchacha se intentó amoldar y todas las historias y nada, dijo que exacto, que también lo iba a suspender porque es que era imposible y tal. Si no hubiera estado muy bien, porque es que además, empezar a enseñar a los jóvenes, o sea, a, ella lo enfocaba más a, entre comillas, reciclaje, vamos a, reciclaje de cosas que no deja de ser exacto. Sí, porque yo, más que nada, siendo con estudiantes, pues un poco didáctico, claro. Pero no dejaba de ser exacto, trueque. O sea, yo te cambio tus libros de, primero de bachillerato, por no sé qué historia, que no los vas a usar, que los vas a tener en casa ahí muriéndose de asco. Pues dáselos al que viene detrás, que cuestan un pastizal. Sí. Y, bueno, pues el muchacho a cambio, pues te dará lo que sea. O aprender, no sé, exacto, que no todo se tiene que comprar. Que a lo mejor, mira, pues en el mercadillo también, por ejemplo, hay estuches, mochilas y tal. Claro, es que hay muchas cosas. Es que hay de todo, o sea, pues mira, echa un vistazo, que es que no tiene que ser todo de primera mano. Si un boli es un boli, si sigue teniendo tinta, vas a seguir escribiendo, o sea. Mientras que no esté mordido, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir, mientras no haya mordido, lo que sea. O una caja de lápices, o yo qué sé, porque muchas veces los tienes que yo no sé ni dónde salen. En mi casa hay rotuladores, yo no sé de dónde han salido. O de propaganda, de lo que sea, y dices, ¿para qué quiero esto? Claro. ¿Para qué? Bueno, pues mira, pues te lo cambio, te lo... Son cosas que te están ahí estorbando, pues... Un estuche de Spiderman, no sé de dónde ha salido un estuche de Spiderman. Oye, pues mira, ya los niños que les encanta Spiderman, oye, pues toma, por un euro ya lo tienes. O bueno, ni un euro, porque la mitad de la vez de estas cosas las acabo regalando. O sea, pero bueno, que también me gusta regalar cosas, porque hay veces que dices, ¿cómo voy a pedir un euro por esto? Sí, bueno. Bueno, sí, lo pido por esto, porque resulta que eso también, vamos a recordarlo, si seguís con ese céntimo, podríamos decir, solidario, ¿no? Bueno, una parte, un 10% de las ventas van a parar a Cáritas, ¿no? Sí, exacto. O sea, el 10% de lo que recaudamos va a Cáritas, que como yo siempre insisto, no es un 10%, es muchísimo más. Sí, porque... Venga, lo que me quepa en la mano. Porque es que hay gente que lo da todo, o sea, hay gente que dice, es que he sacado 3 euros, que te voy a dar 30 céntimos. Claro, pues venga, tómalo. Un euro, o sea, que con todo y con eso sacamos poquino, que yo lo digo, que sacamos muy poquino. Porque los precios son muy bajos. Pero, exacto, porque es que está a un euro, dos euros, yo que sé, a lo mejor uno que tiene muchas cosas de electrónica, que vende vinilos y toda esta historia, a lo mejor es el que más saca. Pero, con todo y con eso, o sea, yo que sé, que no es que se recaude mucho. Solemos, parece que tenemos el ingreso... Estandarizado ya, ¿no? Sí, son los 30 euros para Cáritas, ya parece que es que siempre son 30 euros. Bueno, pues, 30 euros, para algo sirve, para algo sirve. Bueno, el otro día sacamos mucho más, el otro día fueron 40 y 45 euros, quiero recordar, 45 euros, que es que dices, oye, pues mira. Claro. Pero también por eso, porque hay más puestos, quieras o no, también pues atraen a otro público que dice, ah, pues mira, en lugar de comprarme esto donde sea, pues me lo compro aquí. O sea, esto de los avalorios y demás se lleva mucho, funciona mucho. Parece que le dan menos reparo a la gente comprarlo, no lo sé. Bueno. Pues ahí está ya, todo organizado para que el sábado se pueda llevar a cabo otra vez este mercadillo del trueque y de compra-venda. Así de fácil, y ya está. Sábado, sábado de 8 a 11, en Los Patos, que ya lo hemos quedado como Los Patos, de San Lázaro, vamos, dentro de San Lázaro, donde están Los Patos. Y, como siempre, hago un llamamiento, por favor, los músicos de Trujillo, que tenemos muchos músicos, y muy variados, que es sábado, que día más estupendo para irse a tocar cualquier instrumento. Que montas, hay un concierto por menos de nada, vamos. Sí. A poder ser que no sean cosas que se enchufe, porque allí vamos a tener luz, porque farolas tenemos, y vamos a tener luz, pero no tenemos dónde enchufar las cosas. Claro, no hay una infraestructura creada así para, en cualquier sitio, pero... El que toque el saxo, la corneta, la flauta que nos enseñaron en Quinto DGB, lo que sea. Mira, mira, claro. Claro, sí. Instrumentos que no necesiten enchufarse a ningún lado, una guitarra, que se vayan allí a tocar, por favor, o sea, porque es que la verdad es que anima mucho. O sea, Fernando, que fue el primero que... Que fue muy bonito, eso, fue con su saxo y regalaba canciones a todo el que pasaba. Y yo solo digo que se sacó más dinero, Fernando, allí en tres horitas, que en un día entero en el retiro. A ver si viene este fin de semana y se va para allá. Sé que no viene el pobre, sé que está en Madrid allí liado, pero músicos de Trujillo, hacerlo porque os apetezca, allí tocar al aire libre, os sacáis unas perrillas y nos animáis a todos los que estamos allí. Claro. Así que, que músicos hay, por favor. Y si no, pues Florín, mándame alguno de la banda. Y se acabó. Y si no, el coro, el coro se vaya para allá también a cantar, lo que sea. Que ahí está hecho el llamamiento para todo, allí todo se vende, una canción, una melodía cualquiera, salida de cualquier instrumento, en fin, cualquiera que le apetezca pasar. Además, debe ser muy agradable en esas horas de la tarde y de la noche del veranito ya. Sí, es que ya cae el sol. Qué gusto, claro, exactamente. Mira, como está, fíjate, ya me monto la película, el estanque. La gente se va a los paseos marítimos en los sitios de playa a pasear por las noches de verano y hay tiendecitas en todo el paseo marítimo. Pues tú hazte la idea que es algo así. Ahí está la playa de San Lázaro. Claro. La playa de San Lázaro, pues que la aprovechemos, o sea, que se va a estar fresquito, que se va a estar bien. Y mira, un paseíto, una actividad diferente para el sábado, que luego nos quejamos, no hay nada que hacer. Pues sí hay que hacer. Mira, ya tienes. Hay que venir primero al paseo, entregar los alimentos a esta gente. Y ya que estamos al lado, porque del paseo a San Lázaro. Pero si aquí no hay distancias. Es, no hay menos. Lo hemos dicho muchas veces. Pues ya se da el paseo entero. Te vas, dejas los alimentos, te vas a dar una vuelta allí a San Lázaro y luego ya se va a una cena que ya ha abierto el apetito. Vamos, que se lo hemos organizado, Victoria. Ya está organizado. Pero divinamente. Así que a ver quién dice que no a este plan. Bueno, pues nada, espero de verdad que tengáis mucho éxito, que vaya mucha gente, tanto de personas con todas sus cosas para vender o cambiar. Y que bueno, por cierto, que eso también, que el que quiera animarse y poner un puesto, pues no hay ningún... Ah, son libres. No hay que pagar nada, que quede claro. El 10%. Bueno, de lo que saquen, el 10% para cálida. El impuesto este revolucionario que tenemos. Oye, que tampoco se pone la pistola a nadie, que si quieren lo dan y si no, no lo dan. No voy a salir corriendo detrás de la gente para que me dé un euro, eso lo tengo muy claro. Allá las conciencias de la gente. Sí. Pero que exacto, que el que quiera, que puede poner un puesto, que es un puesto, pues o una esterilla como tengo yo puesta, que es una esterilla de playa, un trapo o ya los más sofisticados que me llevan allí ya a sus mesas estas ahí, de todo. Mesas, toldos, sombrillas. De todo, hasta las sillas y de todo. Ahí parecen como estos de pesca, yo no sé. Sí, sí. Tienen ahí tumbones, bueno, de todo. O sea, que lleven lo que les apetezca, que pongan el puesto. Los que ponemos el puesto estamos un ratito antes, sobre las siete y media estaremos. Claro, pues los típicos para prepararlo, claro. Exacto, para ir montando todos los instalaches y demás y ya está, o sea, que no se necesitan más. Que todo el mundo tenemos ese armario lleno de cosas que dicen, voy a llevar esto. Pues sí, porque a lo mejor a otro le gusta, a otro está buscando eso. Que sí, que sí. Tengo una máquina de escribir que no me sirve para nada, ahí la tengo muerta de asco. Pues llévatela porque a lo mejor alguien colecciona máquinas de escribir, yo que sé. Es que no se puede saber. Fíjate, le insistió que tuvo la chica, era una chica creo, no sé, o un chico, que llevó la primera vez las cámaras de fotos. Ay, sí, una chica, sí, sí. Se las quitaron de las manos. Sí, sí, además de estas cámaras de fotos de hace chorrocientos años. Sí, sí, sí. Y bueno, incluso de estas de la comunión mía, hace 20 años. Y se las quitaron, o sea, pero todas, o sea, una roja, blanca, la más normal, la más rara, una de las Letys de Madrid creo que había. O sea, todo, o sea, que no se avergüente la gente, que lo que tenga para ir, que lo lleve, que todo tiene salida. Y si no, que me lo lleven a mí, que yo luego ya lo vendo. También. Vale, pues entonces ese mercadillo de segunda mano, que así es como lo llamáis, ese mercadillo de segunda mano, el próximo sábado, como primera vez, ahora para el verano, de 8 de la tarde a 11 de la noche, en Los Patos, en San Lázaro. Ahí está.